un amigo yo soy frío estamos aquí para hablar de todo lo que sabemos sobre el plato un 3 de este anuncio que yo creo que a todos nos sorprendió en ese nintendo de aire ya subimos también esa fecha que se iría para 2022 y la verdad que hoy es después de ese trailer también se han sabido más cosas voy a hablar de todo lo que se vio en el trailer y también todo lo que se dijo después por twitter así que he hecho esa recopilación de todo lo voy a comentar aquí en este vídeo quiero que obviamente también vosotros dejéis vuestra opinión en los comentarios así que no perdamos tiempo y let's go suscríbete y dale a like al botón para hacer un verdadero champiñón y si no lo haces ya te voy a echar una mega maldición muchas gracias a todos chicos y chicas los más de 18 mil 900 champiñones del canal la familia crece gracias a todos los que estáis ahí cada día gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo lo posible si no estáis suscritos no sé qué estáis esperando it's free no perdéis ningún contenido de nintendo y nintendo subís aquí cada día en el canal ya sabéis que todos los días a las 8 también estamos en twitch jugando ahí con vosotros pasándolo súper súper bien dicho eso qué pasa con el plato un 3 título que nos sorprendió muchísimo su anuncio algunos más otros menos yo la verdad que ya antes del aire ya dije que es plato un 3 era uno de esos títulos que yo esperaba y que la verdad que creía que podía estar en ese aire siga mucha gente le cogió un poco más por sorpresa porque no se lo esperaba y es algo que sí quiero hablar en futuros vídeos no de realmente si este platón 3 era necesario sino de si puede ser buen momento para pillar de platón 2 o no así que eso lo dejaré para para próximos vídeos que veremos en estos próximos días pero hoy venimos a hablar de todo lo que se vio en ese tráiler de lo que cosas que no se pudieron ver o no no se estuvo pendiente porque obviamente había muchas cosas pero también de las cosas que se hablaron por twitter porque también en la cuenta de platón estuvo también compartiendo información así que para empezar voy a hablar de ese mensaje no como el mensaje de la nota que pone nintendo en la que comenta un poquito de platón 3 dice en la nueva entrega de la serie platón los jugadores abandonarán cromópolis y viajarán a una zona nueva la región de tintelia allí se halla una ciudad que lleva el mismo nombre conocida como la ciudad caótica donde se reúnen inkling y hostarianos con ganas de guerra en el platos 3 se añadirá nuevas funciones a esta serie de disparos y acción incluidas armas como una nueva forma de arco opciones de personalización y nuevos movimientos para disfrutar a los grandes de los clásicos combates 4 contra 4 en el futuro ofrecerá más información sobre esta secuela que llegará a nintendo switch en 2022 y ahora después comentaré con más detalle en la fecha y lo que creo yo que ha podido pasar con la fecha pero como estáis viendo ya sabemos pues ese nombre de esa nueva región que sería la región de tintelia que por cierto ya sabéis que o para lo que o resulte raro deciros que ese nombre en inglés diferente si también lo encontrado decir en la región de tintelia vendría siendo splatland así que para que lo sepáis también pero en español pues la región de tintelia y esos nombres como digo cambian un poco dependiendo de si es la versión española o inglesa no así que posiblemente si escucháis gente que es plan plan en la región de tintelia dicho eso que más que más sabemos que como digo hay un montón de información es más el desierto ese que vemos al principio es todo ya de la región de splatland que vemos que oye va a ir como una temática un poco más distinta yo la verdad al verlo dudaba de si va a ser un splat un 3 si va a ser un spin off porque también oye con ese rollo como muy todo caótico como si fuese un poco a lo max max no sé no no sé a mí me recordaba y un poquillo y dije oye espera de calmos nos sorprenden con algo distinto no que más nos dijeron sabemos que bueno vimos muchas cositas también hay como si fuese de todo destrozado mucha al principio del trailer y se veía como muchas alertas no como de peligro así que que te daban como una sensación de oye espérate donde nos estamos metiendo no sería precisamente también un metro no que es algo que sabemos que está en el universo de splat un que se ha visto ya en los diferentes títulos y es más en la expansión de los octopansión sabemos que también había como diferentes rutas y diferentes tipos de líneas no que quizás oye este modo historia que tenga este título vaya también un poquito a lo que fuese octopansión también que más se ve se ve que va a haber como un nuevo obviamente estilo para ese modo campaña como estaba comentando es más vemos incluso ahí hace personas al principio de esa capa gafa ese respirador no sé un poco raro no también muy curioso algo que se ha dado cuenta prácticamente yo creo bastante gente no es que en esta ocasión no nos dejaba elegir de si queremos ser chico o queremos ser chica parece que vas a poder ser libre a elegir lo que tú quieras puede ser un chico con pelo de del que anteriormente hubiera sido pelo de chica y al contrario no y eso es algo que a mí me parece bastante bien que cada uno oye sea libre a ponerse lo que quiera como quiera y cuando quiera así que midiese por eso eso se parece parece que en ese tipo no de personalización en este título vamos a ganar bastante por ejemplo otra de las cosas que se vieron es que parece que los tonos de piel no van a cambiar aunque bueno quién sabe si en un futuro no porque al fin y al cabo esto será todavía con un principio a todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este año no nos deja elegir si queremos ser incli o octolín es decir en esta ocasión no hace falta tener la expansión ese auto expansión sino que directamente ya ya lo tendríamos entonces oye está también bastante bien se ve que vamos a poder elegir entre muchos colores incluso algunos que son un poco más raro no como con diferentes tipos de colores también se ven diferentes tipos de donde como está diciendo de pelo que se va a poder elegir si quieres pelo de chico chica vas a poder ahí hacer todo lo que tú quieras eso estaba bastante guay también se ve que vamos a tener más pantalones lo que digo vamos a ganar en personalización y eso es algo que yo creo que desde el primer título hasta ahora y yo imagino que el 3 va a ir ganando cada vez más importancia y es algo que al fin y al cabo a todos nos gusta no poder poner a nuestro inkling como nos dé la cana entonces a mí eso como digo me gusta un montón así que la verdad me alegro que vayamos ganando en perfección y sobre todo los pantalones que eran sosete no había había poquillos para elegir y seguramente mucho lo vaya a agradecer también que más se ver vamos a tener un acompañante que parece que su nombre será es mal free y vamos a poder elegir también su peinado habrá que ver exactamente ese acompañante que también ha sorprendido un montón no porque al fin y al cabo hoy en el flat un 2 estábamos combatiendo contra ellos contra esos salmones y ahora parece que lo vamos a tener como aliado como amigo que va a ser obviamente yo creo que alguna función batten va a tener lo que no sé si será una función en las batallas 4 vs 4 o solo en el modo historia pero ya va a ser es simpático y yo creo que hoy ya le puede dar ahí un rollete bastante guay también vimos ese en esa nueva arma ese arco de tinta que sabemos que va a poder disparar hasta tres flechas también hemos visto que eso la verdad me dejó a mí súper loco cuando lo vi se veía como si fuera la torre eiffel no marcha atrás en la marcha atrás vamos colocada al revés también mucha gente decía que quizás no era la torre eiffel sino que era esa torre de cromopolis del platón 1 porque ya sabéis que al fin y al cabo estaba como muy inspirada en esa torre eiffel pero no sé exactamente porque al fin y al cabo si se supone que estamos muy lejos a esa primera a esas primeras ciudades me da a mí más que hoy yo pueda ser la torre eiffel quién sabe a lo mejor ha pasado algo que es lo que tiene pinta algo caótico ya queda entender que oye es como una ciudad que ha aparecido ahí en el último año y medio no claro desde que se hizo ese plafete que ahora os comentaré un poquito más que más dice que bueno podría ser lo que vemos obviamente es ese tutorial no lo que tiene pinta un poquillo ahí yo no creo ni que lo que hemos visto al principio sea ni como tutorial sino simplemente un poco el inicio no le ese comienzo hasta llegar al principio coger el tren y que nos salga ese mensaje de splatoon 3 y ya a partir de ahí creo yo que empezará el tutorial imagino el tema se ve vemos esa estación de metro que creo que como estaba comentando va a ir muy similar a esa expansión vemos que la ciudad va a estar en medio del desierto de eso sí que es verdad y eso es algo quiero comentar el tema de los mapas ahí como muy desértico todo es que lo que digo parece como todo entre muy caótico desértico un look muy diferente al que hemos tenido en ese platón 1 y platón 2 y amigos ya creo creo que le va a venir bien porque va a ser que se diferencie más no porque a los que jugasteis al platón 1 como fue mi caso cuando entramos en el platón 2 nos da la sensación de que era un platón 1.5 ahora ya no porque ya fueron actualizando sabe que platón es un juego que se actualiza mucho y yo creo que en este de base no cuando juguemos al platón 3 esa sensación ya al ser todo tan diferente quizás no nos dé tanto esa sensación y eso puede ser bastante bueno y un punto muy a su favor también la ciudad como estaba comentando parece se llamará splatville aunque como digo en español se tendrá como esa la ciudad del caos es que va un poco ahí ya sabéis al al juego con ese último plafet para los que no lo sepáis a qué me refiero en el platón 1 se hizo un último plafet que son ese tipo de festivales en donde te hacen elegir entre dos cosas donde nos dieron a elegir entre una de de la de si que eligiéramos entre cual queríamos que ganase y oye pues lo que sucedió después tuvo que ver con ese platón 2 y después pues mar en las secuelas estuvo perdida pues en el en este plato en el plato 1 2 el último flash flash fue luchar entre caos versus era caos versus orden entonces ganó el caos entonces al ganar el caos este juego va un poco todo por el estilo por lo cual yo creo que vamos a ver cosas muy diferentes y cosas muy pues oye que nos puede impactar incluso seguramente ya está nintendo contratando a gente que haga los los mapas que ya conocemos y digamos que le dé un toque de una un poco una vuelta no entonces eso puede ser bastante guay porque puede que si veamos mapas que ya conocíamos pero lo veamos bastante diferente y eso también creo que puede ser bastante guay también se puede ver en el trail de la tienda vemos esa torre donde vamos a tener que luchar que eso está también bastante chulo oye y al fin y al cabo la ciudad no cambia mucho a otras ciudades la del 1 o 2 sí que hay diferencias pero bueno sabéis que a lo que me quiero referir que no vamos a ver un cambio tremendo a no ser que más adelante nos anuncie de que en esa ciudad pues hay otro tipo de tiendas otro tipo de cosas que podemos hacer que seguramente acabe acabe ocurriendo no que más se sabe los habitantes de esa ciudad del caos platlan juegan a batallas de pintura pero al contrario que los anteriores juegos lo hacen en lugares naturales esto lo han dicho también por twitter que va a ser lugares naturales entonces esto sí que a mí me ha hecho un poco dudar no a qué se refiere con lugares naturales no sé si a vosotros eso vendrá algo en la cabeza no sé si se refiere a como hemos visto en este trailer que es como un poco ahí en medio de la nada no en medio de del desierto o si se refiere a algo más en concreto no lo sé si no sé si se refiere que vamos a poder encontrar batallas en sitios más naturales o no lo sé no lo sé la verdad pero eso lo han recargado también por twitter dice que las batallas comienzan en el aire y poder elegir en qué parte del mapa quieres caer exactamente eso lo hemos visto ahora es más cuando lo vi tengo que decirlo lo reconozco al principio al verlo al ver cómo se ha caído digo madre mía me parece como muy rollo battle royal no como cayendo cuando te tiras del battle royal del avión pues un poco similar y yo creo que eso es lo que ha intentado conseguir con ese lanzarte de ese de ese cubito y lanzarte a donde tú quieres creo que ha sido un rollo battle royal no imaginé que llega que llega un modo battle royal sería locura no la verdad yo creo que ahí ya sí que nos explotaría la cabeza pero es verdad que yo cuando vi que se caía dije guau esto 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 qué es también sabemos que van a volver armas no de juegos anteriores pero sí que con un rediseño para que obviamente se basen un poco todo lo la temática de este título también sabemos que en forma de ingli o tolin tenemos dos formas nuevas de salir de la tinta una será hacia delante y otra hacia arriba esto dará daño a nuestros enemigos y pintará más así que hay que tener cuidado que se puede dar bastante juego para ese platón 3 yo creo que eso va a molar bastante porque antes como que está un poquito más limitado esos saltos y ahora pues oye puede ser muy muy guay también nos dice que hay varias nuevas armas especiales vemos un bazooka que puede lanzar hasta varios ataques no sé si ven tres o unos cuantos que oye tiene muy buena pinta y se ve un cangrejo que parece que va a disparar tinta pero no sabemos si va a ser un modo si va a ser un arma especial una habilidad no sabemos pero oye pinta curioso y creo que puede estar bastante chula también vemos qué más vemos si que se ve muchas cosas se ven obviamente muchísimas ropas en ese trozo de trail que vemos muchas armas mucha ropa si realmente lo que te quiero enseñar aunque sea rápido es una forma de que va a llegar muchas cosas nuevas y que va a haber un cambio grande no para que la gente diga oye del splatoon 3 no hay muchos cambios va a haber cambios reales para que obviamente digamos ya merece la pena ese cambio y merece la pena ese anuncio de splatoon 3 y por lo último que sabemos pues eso que su lanzamiento llegaría en 2022 a mí la verdad que tengo que deciros que me sorprendió y me chocó muchísimo a las fechas más si veis mi reacción es que es brutal yo no me esperaba que este título fuera saliendo en 2022 porque el primero bueno os recuerdo primero salió en 2015 el segundo salió en 2017 que lo tengo que apuntado 2017 y el tercero se supone que va a salir en 2022 entonces se cree que a lo mejor va a llegar a por fecha de verano no por verano si entre junio julio agosto por ahí por esa fecha se cree o es decir al principio y que vaya a empezar ya el verano que pueda llegar a este título yo la verdad que creo que puede que este título se haya retrasado por el tema del virus y demás sabéis que oye al fin y al cabo nintendo le ha afectado mucho muchos títulos se han retrasado y yo creo que este es uno de los títulos que se ha retrasado y que quizás debería de haber llegado este año porque es más yo pensaba y yo mismo lo decía en esa reacción que yo pensaba que iba a llegar para este año para este verano es decir yo de verdad estaba bastante convencido que llegaba para este verano y cuando me dijeron para 2022 como me explotó la cabeza pero por eso creo que no descarto que por todo el tema de lo que ha pasado y demás el juego lo hayan tenido que retrasar para el año que viene pero yo creo y por lo que se ha podido ver que hoy el juego no está tampoco tan sin nada ni están comenzando sino que ya se ve que hay un adelanto bastante grande entonces yo creo que este es uno de esos juegos que le ha afectado mucho eso y que seguramente se haya tenido que retrasar e incluso un año entero por por toda la situación no es más por eso quizás a lo mejor incluso no lo hayan anunciado ya porque es que realmente a lo mejor este anuncio debería ser el anuncio de que nos hubieran dicho la fecha para este verano no lo veo para nada loco mucha gente lo está pensando y yo la verdad que yo que pensaba que llegaba hasta antes de que nos dijeran para 2022 decía dime la fecha dime la fecha que para para cuando dentro de un mes dos meses porque pensaba que iba a llegar pero bueno eso es todo lo que se sabe de tomar como digo irá saliendo más información todo lo iré comentando por aquí en el canal todo lo que vaya saliendo porque obviamente vamos a tener mucha más información a lo largo de todo este año y seguramente pues oye vengan muchas cosas guay nuevos modos nuevas armas y nuevo de todo así que quiero que obviamente vosotros también dejéis vuestra opinión en los comentarios que obviamente estéis ahí súper atentos suscritos para no perderos nada de splatoon 3 así que quiero que bueno decirme qué os parece le tenéis ganar ese splatoon 3 os gustó no gustó así que nada más que sirve espero que haya gustado y como siempre digo dejar un buen like compartirlo con vuestro amigo y suscribirse para más vio suah suscríbete no